Muy buenas noches, bienvenidos al sorteo 3085 de su lotería del Meta, la llanerita de los colombianos. Nos acompañan las autoridades que verifican la total transparencia del sorteo. Jugamos el premio mayor por 1.500 millones de pesos. Mucha suerte a todos nuestros apostadores. Les recordamos que las balotas fueron pesadas y verificadas por cada uno de nuestros delegados. Y el número ganador es 3, 7, 4, 4 de la serie 118. Despachado desde la ciudad de Medellín. Recuerde jugar de limpio a la salud, no compre rifas ni juegos de azar ilegal. Es un mensaje de su lotería del Meta, la llanerita de los colombianos. Repito, el número ganador es 3744 de la serie 118, despachado desde la ciudad de Medellín. La Lotería del Meta les desea una feliz noche.